Muy buenas camaradas, soy su compa El Bucana Fishing Channel de Mazatlán, Sinaloa Chavalones, no hay día que no se llega ni fecha que no se cumpla Así es, vamos a pagar el reto a pescar Entangado, venga Venga mi compa, el chaturra, ya está listo mi hijo Vamos pa, vamos a ver que rollo con esas tangucas Y por acá está mi compa Salsido, que rollo amigo, ya está listo para esta pesca Ya estamos listos con ganas A pegarle A pegarle ese reto que tienen ahí A darle con todos los muchachos, aquí llevamos la panga ¿A dónde nos dirigimos chaturra? Vamos a barro, carnal Sobre ellos, sobre ellos El muñeco va a pescar en tanga Una tanga de hilo dental que trae bien perra Para cumplir el reto ¿Qué se ríe la muchacha? No me creer, no me creer la muchacha A ver Bucana A ver esa tanga, la tanga con la que va a pescar a desierto De vuelta, de vuelta, de vuelta No me animé compadre No, no te animé No, ¿cómo que no te animaste? Mira Aquí llegamos a echarnos unos taquitos Profe, ¿cómo andamos mi profe? Bien, gracias a Dios Es todo, con todo, ¿ya listo para la aventura? Sí, ya estoy listo Es todo Unos taquitos plebes Antes de empezar La pesca esta ¿Cómo pasa el Cido? ¿Qué hubo? Con todo, mi hijo Ánimo, chacolos Con tacuaches Pero vamos a echarle una birria Una birriota Para amortiguar como para aquí a las 5 de la tarde Bueno, pues, cámaras Provecho para todos Vamos a degustar aquí Es una rica birria Ahí está, Aira ¿Qué es mi conformación? Una que es mi yitera Y el muñecón Una birria Ánimo ¿Qué rollo, muñeco? Ahora sí sobre ellos, ¿no? Vamos 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 Venga A darle con todo Ya estamos listos Aquí ya traemos la pangona Y vamos Sobre ellos Vámonos, compa Vámonos Vámonos Fierro Bueno, pues, mis amigos Aquí vamos llegando ya Al río De Barrón Ya nomás Aquí en el camino Nos encontramos Al ganado Puro ganado suizo Al menos Al menos Que me baje Con el tangón rojo Se me dejarán ir No, pues, el toro Ese te va a agarrar, güey Te va a agarrar el toro Ese Va arrastrando La pelota Mucha suerte, plebe Ánimo Suerte, chavalos Gracias, bebo Bueno, pues Aquí llegamos Al río de Barrón Ahí está, Aira, plebe ¿Qué rollo, chaturra? Vamos 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 sobre ellos Con todo Todo el mundo Haciendo la lucha Chato Ahí van los chavos En el kayak Y Ahí tenemos Una panguita Ahí está el otro kayak Ahí va, güey El perfe de sube ahí, güey No sabe moverse En el kayak Ahí Que queda enredado Ahí dando vueltas En el kayak Así, güey Compa, del siglo ¿Usted ha pescado en kayak? No, la neta no ¿Nunca? Me he subido Pero nunca he pescado en ellos Yo creo que es muy complicado Complicado Muy complicado Porque son muy inestables Pues Pues primero Dios Y este año ¿No hay que aventarnos Un chaval en kayak? La gente que lo hace Lo aventamos ¿Qué chaturra este año? Güey Callas, caso Ya queda calor Para caer al agua Gusto, güey Sí Hoy está muy helado El agua Capaz Agua A ver si es Güero ¿Qué vas a querer tú? ¿Ugana? Agua, don suero Hola, Alex Que te grabé El perro es para carnes Güey Ahora Es que está entangado Sí, está entangado Ahí andan comiendo Los parejitos Estamos en la zona De la luz Bueno, pues cámaras Así empezamos nuestra pesca Vamos a tirar Con un camarón Vivo Estamos en los terrenos De nuestra amiga Lucy Estamos en los terrenos Aquí el garzón Y vamos a ver Que sale Venga Y ahora sí Chavales A lo que vinieron Todos ustedes Pagando el reto Ahí está Ahí era, plebe Estamos bien entangados Una vueltecita Jorge Acosta José Manuel Nieblas Reto cumplido A todos mis seguidores Pescando En tanga Venga Venga Vámonos Deja que voy a subir así Se metió la tanga Los huevos Que trae que onda Que onda Que buen robalo Vea Vea La taquita La taquita Venga Ahí está Reto cumplido Para todos mis seguidores Este video Va dedicado Para toda la raza Que me ha apoyado Ánimo chaval Viva la pesca Haga no más Que bonito Robalo Que chula De robalón Acomódale bien ahí Ánimo Agárrala la trompa Mira nomás Venga Ánimo Vamos a ir tirando No se vayan Viva la pesca Ahí estés todavía Moviendo Las letitas De muñeco Hay un comido Mira ve Te vemos Las letitas Viejo Te doraste mucho Quitaste El pantalón Para la tanga Mira ve Cuando Le soltaba Lo ibas a liberar Pero Amigos Íbamos a liberar Este robalo La verdad Son robalos Chicos Esto no nos lo llevamos Pero vean Apenas Si tuvo que salir Pero Vamos a aprovecharlo ¿Crees que lo hubiera liberado? Nada Ánimo Ánimo Venga 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 Los niños Aquí está Mucho malo En el punto místico Allá está La Profe Salcido Por fuera Aquí está El viejo De la tanga Colorada La boca La boca Ánimo Mi gente hermosa Aquí seguimos Insistiendole Vamos a ir Estamos Exactamente En la boca De la barón Ahí está Ahí está Ahí está Estas personas Estos pasos Ya estuvimos Insistiendo Aquí Salieron Capturas Muy chicas Algunos Constantinos Nomás Ese robalito Bueno Pero Nos vamos A ir Hasta allá Hasta el agua dulce Venga A ver Que sale Allá van Los compañeros A darle Con todo Venga Bueno pues Cámaras Se cancela La pesca Ya que el Chato Dejó las llaves Adentro Apenas Iba Nos viene Aquí estamos Tirados Pero Esperemos Y ahorita Puedan abrir La camioneta Del prof Venga Venga Es todo ¿Qué pasó Chaturra A ver Es que Lo que pasa Como llegamos Bien temprano Dejamos Las luces Prendidas Y se descargó La camioneta Pero ya le hablamos A la mona La mona Nos mandó Un chavalo Un saludazo Para mi compa mona Muchas gracias Viejo Por el parote Este Y pues Mención Un año Un año gratis Taller la mona Pinturas Ahí en el En la burraca Viejo En la burraca Viejo Venga Venga Vamos a grabar Un video Al viejo Amigos El mejor taller De pintura Y la minería Del mundo Se encuentra En la burraca Así es Estamos hablando Del taller De mi compa Mona Venga Ahí los esperamos Taller de pintura El mona Muchas gracias Viejo Ánimo Compa Salud Ahí está La mejor serranjería De Mazatlán Y del mundo Ánimo Gracias Bueno pues camaradas Aquí están Unos chavalos Que me conocieron De los videos Y quieren por ahí Mandar un saludazo Para quienes Van a mandar saludos Un saludo Para mi compa Jan Que va a ver el video Ahí está el otro chavalo Venga Estos chavanos Aquí van llegando Apenas van a empezar La pesca Viejo Ya está Chavalones Ánimo Mucha suerte Bendiciones Para los tres Ánimo Bueno pues amigos Así continúa Nuestra aventura Después De haber esperado El cerrajero Ya se logró Por fin Todo quedó bien Y continuamos Va compachata Profesor Sobre ellos Venga Venga Darle con todo Este Se tuvo que retirar Mi compas Salcido Porque entró a trabajar Pero nosotros Seguimos en la aventura Vamos a darle Ay no Por qué Es que por qué Te agarra el camarón Me va a morder Estos pájaros Son bravos Me voy a aguantar La mordida Bien bravo Espera Tijo de la chingada Tranquilo Tres Raúl La gaviota Cero Tranquilo Tranquilo Muñeco Tranquilo Aquí está El 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 Ay Chavalón Me picó Me picó Espérate Hijo de la chingada A ver Espérese Espérese Cabrón Espérese No seas bravo No seas bravo Guau Guardo yo enrecio Guau Ahí está el trapo Espérate Espérate Ahí está el trapo Ya cayó allá Ya valió Verga la franela Esa chingada Madre Qué bravo Qué bravo Espérate Güey Ya le quite Todo Ya Tranquilo No me muerdas Ya te voy a liberar Ya te solté De todo Espérate Espérate Tranquilo Ya Ya Vete Vete Ahí está Allá Allá Bueno pues amigos Aquí acabamos de encontrar Los burritos rayados Plebes Esta palizada Está infestada De burritos rayados Vean nomás Estamos al tiro por viaje Ya De tanto andar buscando Por todos lados Aquí estaban Estaban en esta palizada Los burritos Se nos acabó la carna Pero que estamos haciendo Chaturra Troncho de lis Efectivamente Y está Mira Está cebando el área Chato Sí Ahí están los tronchitos Y con eso vamos a sacar Estos muñequitos De aquí Venga A darle Se reventó Es un mostrón Es un mostrón Vámonos Venga Venga profe Venga ¿Qué pasó? Dale para allá Me quemó los dedos Mira Dale para allá Chato ¿Era un robalón? Chato Me acaban de reventar Una cuerda Del número 70 A mi compa Chato No Es del 50 Ah es 50 Le reventó una cuerda 50 plebes Es increíble Los animales que hay aquí Están puestos Profe Está prendido Sí Sobre el chato Sobre el güey No No está prendido Sí está prendido Chato Me reventó la piola Qué animalón Viste Vuela Boyón De qué lado Hay que tirarle Vamos Sobre ellos Sobre ellos Chato Chato